Mola el continente, el contenido notante. ¿Ah, sí? Te vas a reventar con esa espalda. No malo. Bájala a mí. Sí, es más sabor. Tensión sexual, no resuelta. Ya está resuelta. ¿Qué pasa? ¿Me aporto los cuerpos o qué? Ya. Oye, es un chico. ¿Vale, Luis, me pilla? Sí. Vale, vale. Vamos a probar la nueva beta. El cruzadito. Bájame un pedo. ¿Vale? 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 Vale. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí. Sí, sí. No lo vamos a probar. Bien, vamos. vale, pilla el que está a la derecha de la cinta y ya te vas la relleno y luego tiene un pase ponla en tope que la desmonto ponla en tope que la desmonto y luego montarse ahí es podido pilla vale sí, pero eso está grabando pero este perrillo de quien? Buenas. Gracias, tío. ¿Eres perro o perro? Gracias. Pero ya lo tienes, ya. A la próxima te lo llevas. No puedo no hacer reflexiones a algo, tío. Estoy que me muero. Estoy más bajo de forma que mi madre. Claro, yo es que para la tariza no... Porque así... A mí me... Me pude echarme una mochila y a confesar de la falda, ¿sabes? Entonces los pateos de 3, 4, 1 hora... Pues... Bueno, al final... Me duele... Lo hace tirándote ahí, ¿sabes? Vale, pilla, yo le pido. Estaba... 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 Estaba aquí... Vale, vuelvo a pillar cuando quieras... Y... Que luego tienes a la izquierda... Un bombero... No... No sé, hace años... No, no he comido... Ah, dices de comer en casa, sí, sí. ¿Comes en casa? ¿Comes en casa? Bueno, algo... Que ahora... Bueno... Habrá mucha gente, pero por menos... Yo creo que bastante de... La gente... Y aparte que era donde le van un poco el tiempo así... Sí, ahora... Ahora voy a notar que no llevo paso... Ya... Sí... En el chorro, no me he dicho... El chorro, que igual... No tengo ya ahí un peco... No he dejado... No está mal... Bueno, no... Está mal... Está mal... Sí... Estabía como una chica que el día... Ya no la tenía... Aunque es tú, que hace... Ah, río... El Carlos le manda un WhatsApp. 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 El Carlos le manda un WhatsApp.